Buenas tardes a todos, bienvenidos a Marina de Empresas, bienvenidos a EREM, bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas que hemos preparado y empezado con muchísimo cariño y en la que esperamos compartir con todos vosotros un montón de cosas. Mi nombre es Udí Egea, soy la directora del Centro Universitario EREM y voy a ejercer como moderadora de este acto. La jornada la hemos estructurado en tres partes, vamos a estar un ratito aquí, ahora al principio, voy a hacerles la palabra en unos segundos a Ortega Searón, a nuestro secretario general, quien nos dirige a unas palabras y después entremos en turno de intervenciones. Hemos pedido a un par de alumnos que nos cuenten cosas, también a una madre, a una empresa, a una de las empresas que acoge a nuestros alumnos en prácticas. Todo eso ocurrirá, transcurrirá dentro de este salón de actos. ¿Qué haremos después? Haremos una visita por las instalaciones y volveremos a reunirnos todos en el hall, aquí en la parte de fuera, donde tendremos la oportunidad de conversar con vosotros y de contaros más en detalle de todo lo que queráis saber de nosotros. Veréis que somos un gran número de personas del equipo EREM que estamos esta tarde aquí, somos fácilmente identificables, nos vais a encontrar a todos porque llevamos una cinta con EREM con nuestro nombre y estamos a vuestra disposición a partir de este momento para cualquier cosa que necesitéis. Comentaros que estamos retransmitiendo por todas las pantallas del edificio lo que está ocurriendo dentro de este salón de actos y además que hemos creado un hashtag que es Eden Experience, lo veis ahí arriba. Así que si os hacéis fotos, si queréis tuitear durante el acto, pues todo ello va a ir apareciendo también en las pantallas durante el acto. Así que sin más dilación voy a ceder la palabra a Hortensia, invitarla para que suba al escenario y os dejo por ella.